Yo también, ¿no? ¿O eras? Bueno, ya ahora no tanto. Claro. Cuando estás más grande, te cagan a patadas toda la noche. Sí, sí. No está bueno dormir con los hijos. Igual está bueno... Sin sermo no, dale. A ver. Sí. El colecho está hecho para dormir. Pero lo que... Te armó como todo hace muchos años cuando yo dije la palabra colecho. Todo el mundo decía, bueno, el colecho está hecho para dormir. Si vos te vas a pasar toda la santa noche llevando a tus hijos al cuarto para que se despierten, vos te volvés a levantarlo, volvés a acostar, vos te volvés a levantar, vas a estar la noche entera llevándolo, no va a prender. Pero es una situación neurológica. Nadie duerme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nadie duerme. Metelo dentro de la cama, dormís feliz o metete en la cuna si dormís cómodo. Pero hay que dormir. Nos está diciendo que somos tan petizos que entramos en la cama. Te lo dijo. Nos está diciendo eso. No tengo cuna en casa, no tengo cama. Ya sé. Y va a decir Moisés igual, ¿eh? Bien. Pero ahora, ¿qué edades estamos manejando? Estamos manejando casi 11, ya 11. Ya es una persona. Hoy 11, el del medio tiene 7, el del medio tiene 7. Uy, qué presión te puse, además. Pero son 3 nada más. Sí, pero muchas cosas. Los 11, 7. 11, 7 y 4. 11, 7 y 4. Tiene 4, Baltasar tiene 7 y Oli tiene 11. ¿Y cerramos acá o...? Sí, sí. Nunca lo digas igual. No, pero... Porque puede haber un accidente, aparece un cuarto. No, pero debería serle infiel porque mi marido se hizo la vasectomía. Ah, caramba. Pero puede revertirla. Lo contó en la noche perfecta. Pero no, ¿cómo fue? Pero se puede revertir también. O puede ser infiel Paula. No, por eso te dije, debería, sería un problema. No, no, no tengo planeado todo. No tiene planeado, bien. O te podés separar y juntarte con otro. No, no, yo creo que ya está. Mi parte de persona gestante ya pasa. Perfecto. O pueden descubrir que el médico que hiciera la vasectomía era un chanta. También. Un chanta. No, viene funcionando muy bien. Viene funcionando. Epa, qué tranquilidad. Bueno, consulten a su médico igual, no antes de hacerlo, por supuesto. Escuchen, porque mucha me escribió diciendo, mi marido se hizo la vasectomía y estoy embarazada en cuarto. Tu marido después de la vasectomía se tiene que controlar que eso esté bien aplicado y tu enferma ya no tenga fuerza para ingresar. Buen laburo controlarlo, eh, lindo laburo. Lindo laburo. Che, hoy no puedo ir a comer, tengo que controlar si está bien hecho. Buen laburo. Buen laburo. Claro, como todo, el hombre piensa que ya está, me lo hice, listo, chau, ahora puedo hacer Somos basicones, ¿no, Paula? Bueno, hay que ir a controlar de que eso esté bien hecho y que el cable se haya cortado bien, porque si te mandas así sin análisis previo... El cable, muy bueno, que dice el cable. No, pero debe estar en garantía eso. No, pero debe estar en garantía eso.